Ave María, Señor Jesús, lleva al chimuelo al ataúd. Estamos escuchando de fondo los cánticos y las plegarias de Renato, el dueño de este pajarito tan hermoso que pasó mejor vida y hoy día está con el halcón de Chicureo ahí arriba. Está junto al perrito de Lipigás, está junto también a Lassie y tantos otros animalitos también que nos han dejado el pollo. Perdón, pollo, disculpa, estamos escuchando la canción. No, perdón, ahí justo entró el perro. Muy bien, el pollo también. Ah, también, claro, perdió a su mamá la gallina Clotilde, que está en el cielo. Muy bien. Y ¿saben qué? En un momento épico del pegado en el taco, en un momento épico de Radio Carolina, tenemos en vivo y en directo al personaje de moda, al personaje que está en todas partes, al dueño del chimuelo. Quiero que le demos un fuerte aplauso porque está en la línea telefónica Renato, más conocido como Chimuelito. ¿Cómo estás, Renato? Bienvenido al pegado en el taco, hombre. Hola, bien, gracias. Bien, sabemos que estás un poco triste por estos días, Renato, ¿no? Sí. Oye, Renato, bueno, yo sé que es un tema sensible el tema La Muerte del Chimuelo. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te acompañó este...? Era un canario, ¿no? Es una cata. Es una catita. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la familia La Catita, más conocida como Chimuelo? Cerca de un año y medio. Un año y medio, no te puedo creer. Oye, Renato, ¿de qué ciudad eres tú? Para toda la gente que está escuchando acá en Santiago y todavía dice, ¿de dónde es Renato? ¿De dónde aparece este gran niño? De San Javier, pero voy mucho a Tarca. Ah, San Javier, perfecto, ya. Séptima región, ¿no? Sí. Estás cerca de Molina, estás cerca de Talca, de todos esos alrededores. Oye, ¿y quién te regaló el chimuelito, amigo Renato? Yo me lo compré alrededor de un tiempo. ¿Ya? Y ahí lo vi. Oye, ¿y qué le pasó al chimuelo? Disculpe, tenemos varias preguntas acá. ¿Qué le pasó al chimuelo? ¿Le dio un ataque? Seguramente lo asustaste. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se cayó al litro el chimuelo? Hígado graso. Le dio un ataque. ¿Le dio un ataque al chimuelo? No te puedo creer. Sí. Chuta. ¿Y qué pasó? ¿No había pagado la pensión al chimuelo y le llegó la cuenta? ¿Producto de qué fue el ataque que le dio? No sé, fue en la noche. ¿Ya? Y lo encontramos en la mañana ahí como acostado en el fondo de la jaula. O sea, literalmente, estiró la pata el chimuelo. Sí. ¿Sí o no? Oye, Renato, hay varias preguntas. Hay muchas, nuestro público, nuestros auditores del Pecado en el Taco, el programa número uno de esta hora acá. Hay muchas preguntas que están llegando a través de WhatsApp. ¿A ti te molestaría responder a algunas preguntas, querido Renato, más conocido, chimuelo? ¿Sí? No, adelante. Sí, no hay ningún problema. Oye, pero antes, mientras están llegando más preguntas, ¿podrías cantarnos un trocito de la hermosa canción cuando despediste al chimuelo? ¿Te parece? Eh, sí, de eso me va a cortarme que le... Sí, no hay problema. Anda a buscar el cantoral. Versículo 15, Lucas 32, página de la 1 a la 2. Todos cantamos. Y dice así, vamos, te escuchamos. Voy a... Aquí la tengo guardada. Perfecto, te escuchamos, querido chimuelo. Y ahora sí, vamos, te escuchamos. Mientras llegan preguntas... Oh, tengo mala conexión. Ya, está sonando el celular. Ahí sí, vamos, te escuchamos. Y dice así, vamos. Chimuelo, señor César, lleva chimuelo a nata. Eso, no, guarda más. Ya, no sé qué hay más, porque me emociona. Ya, no sé qué hay más. Tenemos algunas preguntas para el pequeño chimuelo, Renato, que está en línea, en vivo y en directo, en exclusiva con el pecado en el taco. Carolina. De Radio Carolina. A ver, algunas preguntas. Oye, Renato, ¿el chimuelo murió con el pico doblado? Buena pregunta. Sabemos que es una catita. Bueno, el pico es la cavidad bucal de los pajaritos. ¿Murió con su boquita doblada? Sí. ¿Sí? Tenemos más preguntas para ti, Renato, por favor, en este contacto exclusivo con el dueño del chimuelo. Pequeño chimuelo, ¿qué pasó con la perrita o el perrito que se comió a chimuelo? ¿Qué pasó con el perrito? Ahí estaba llamando a Fran García Huidobro de Chile y Sion. No, lo dejamos porque no lo podemos hacer nada porque al perro igual lo queremos mucho y siempre lo hemos cuidado. ¿Es el perro de toda la familia? Sí. Me preguntan acá si al perro lo alimentan correctamente. ¿No? Sí, le hemos comido siempre. Bueno, en la buena onda, Renato, terminando este contacto, te voy a dar dos vales para que lo lleve al chop dog. Ya, al perro. Tenemos más preguntas para ti, pequeño Renato. A ver. Y chimuelo nos volvió a sacar al pajarito del hoyo. Renato, ¿has vuelto a sacar al pajarito de su sepultura? A eso se refería la amiga. ¿No? ¿Quió ahí? No, está en paz. Está en paz ahora. Ok. Tenemos más preguntas para ti, ¿ah? Oye, también te vamos a regalar, bueno, una sepultura en el parque del recuerdo, pero si se le muere otro pajarito. ¿Ya? Tenemos más preguntas para ti. Oye, ¿cómo se llama el perro? Buena pregunta. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama? Cleo, es hembra. Es una perrita, es una hembra. Muy bien, mira. Tenemos más preguntas para ti, Renato, el dueño del chimuelo. Oye, muchacho, el chimuelo era bueno para andar remojando el piquito. Es bueno para beber agua, a eso se refería el auditor. Sí. Sí, sí, le gustaba tomar agua al pobre chimuelo. Tenemos más preguntas para ti, Renato. Muchas gracias por este contacto. Escucha. ¿Qué sentiste cuando lo metiste en el hoyo? ¿Qué te pasó en ese momento cuando sepultaste a chimuelo en el agujero, en su sepultura? ¿Te dio mucha pena? Vení, estábamos nerviosos por igual por lo que había pasado antes. Perfecto. ¿Ya? Bueno, sí, sabemos, entendemos un poco tu malestar. Tenemos más preguntas para ti. Están llegando muchas preguntas, Renato, antes que nos cortes. Renato, ¿cuánto cobráis por cantar en el velorio de mi abuelito para saber nada? Mira, ya están pidiéndote para que vayas a cantar a velorios. ¿Cuánto más o menos podría ser la tarifa por ir a cantar? Depende. Depende del muerto, ¿no? Depende del fiambre. Si es abuelito, si es más joven, sí o no. Y depende de quien murió también, ¿no? Sí. Muy bien. Renato, las últimas preguntas para ti, ¿eh? En castigo echaste el perro al agua. No respondas eso, fue una estupidez, un exabrusto, exabrusto de nuestro auditor. Renato, mi prima, necesita que le entierran al pájaro, ¿tú puedes? Bueno, no vamos a entrar más en detalle, Renato, dejémoslo hasta aquí mejor. Queremos darte las gracias por este tremendo contacto que hemos tenido, amigo Renato. Y nada, pues, bienvenido cuando vengas a Radio Carolina. Ven para acá, porque en una de esas te podemos regalar un gorrión de acá, de Conchalí. No sé, te podemos reemplazar el pajarito que perdiste. ¿Ya, Renato? Ya. Ya, Renato. Muchas gracias por el contacto. ¿Algo que decir? Me pueden ir a seguir a Instagram para ver fotos, para ver fotos del chimuelo y de la tumba. Eso te quería preguntar, ¿hay fotos del chimuelo vivo? Mira, estábamos buscando porque yo tenía fotos, pero parece que se me borraron. Entonces estábamos viendo el respaldo en el computador. Sería bueno. Y ahí parece que hay, pero igual hay fotos. Se volaron las fotos del chimuelo vivo. Oye, me preguntan por acá si hay fotos del chimuelo cuando era joven, así como carreteando, con alguna minita. No, no tengo fotos. ¿No? Se portaba bien. Disculpa, la última pregunta, Renato, dueño de este pajarito, de esta catita. ¿Chimuelo, chimuelo, murió virgen? Sí. ¿Sí? ¿O tenía un pajarito que le cantara? Una pajarita. No, hijo. Murió virgen, pobrecito. Pobrecito. Sí, pobrecito. Renato, me piden por acá si podíamos terminar cantando la canción del chimuelo. Adiós, chimuelo, siempre te amamos. Más que mascota, fuiste un hermano. Fuiste un hermano. Chimuelo, descansa en paz. ¿Te parece que terminemos la canción? Ya. Ya, vamos. Y dice así. Ave María, Señor Jesús, lleva al chimuelo a la tarde. Ave María, don Cristo, lleva al chimuelo a su lugar. Y vamos, ahora dice, chimuelo, descansa en paz. Ya estás en paz. Y ahora, adiós, chimuelo. Siempre te amamos. Más que mascota, fuiste un hermano. Grande el aplauso para Renato, el dueño del chimuelo. Te tenemos una sorpresa acá, pero mandamos, te hicimos una canción. El departamento creativo y también el departamento técnico, encabezado por el gran Humberto Gatica, tremendo productor musical, está produciendo en este preciso momento en Miami una canción que hizo para ti. Apenas la mande de vuelta, porque la van a mandar por WeTransfer, ¿ya? Así que apenas la tengamos, la vamos a poner al aire. Tenemos que ir a la pausa comercial, querido Renato. Oye, muchas gracias por el contacto, amigo, ¿ya? Ya. Ya, ¿y cuál es el Instagram? Porque queremos ver al chimuelo, por favor, Renato. Digamos el Instagram al aire. El Instagram es Renato. Renato. Barra baja. Ya, Renato. Barra baja, mira, si lo dicen allá en el sur. Renato, guión bajo. O, barra baja, muy bien, ya, Renato. Barrera Peri. Ya, entonces, si quieren ver fotos del chimuelo cuando era joven, Renato. Barra baja. Barrera. ¿Qué más? Eh, Perich. Pérez, ahí está, ya. No, Perich. Perich, Perich, aquí estamos siguiendo, ya te está siguiendo la gente, más de 300 seguidores en un rato, te está subiendo, ya llegaste a los casi 7500. Renato, guión bajo, barrera, Perich, se escribe Perich, con C. Hay fotos del chimuelo y también de Renato. Muchas gracias, un abrazo, que estés bien, cuídate, chao, chao.